Hola de nuevo, amigas y amigos, y por supuesto, daros la bienvenida a quienes entréis por primera vez al canal. Mi nombre es Ezequiel, y aquí vamos a empezar con la lectura de El último hombre, de Mary Shelley, una mujer que hizo historia en la literatura, y es que creó el género de la ciencia ficción con Frankenstein. Y bueno, espero ganarme tu me gusta, sobre todo en este primer vídeo, que es el más importante, por así decirlo, y, por supuesto, también tu suscripción. Y ahora sí, vamos a empezar por el capítulo 1. Soy el hijo de un confín rodeado por el mar, de una tierra ensombrecida por las nubes que, si en mi mente represento la superficie del planeta, con sus vastos océanos y sus continentes vírgenes, aparece sólo como una mota desdeñable en la inmensidad del todo. Y que, sin embargo, cuando la deposito en las balanzas de la mente, supera con creces el peso de países de mayor extensión y población más numerosa. Pues cierto es que la mente humana ha sido la creadora de todo lo bueno y lo grande para el hombre, y que la naturaleza ha actuado sólo como un primer ministro. Inglaterra, alzada en medio del turbulento océano, muy al norte, visita ahora mis sueños adoptando la forma de un buque inmenso, bien comandado, que dominaba los vientos y navegaba orgulloso sobre las olas. En mis días infantiles, ella era mi universo todo. Cuando, en pie sobre las colinas de mi país natal, contemplaba las llanuras y los montes que se perdían en la distancia, salpicados de las moradas de mis paisanos, que con su esfuerzo habían hecho fértiles, el centro mismo de la tierra se hallaba, para mí, anclado en aquel lugar, y el resto no era más que una fábula que no me habría costado trabajo alguno olvidar en mi imaginación ni en mi entendimiento. Mi suerte ha sido, desde un buen principio, ejemplo del poder que la mutabilidad ejerce sobre el variado tenor de la vida de un hombre. En mi caso, ello me viene dado casi por herencia. Mi padre era uno de esos hombres sobre quienes la naturaleza derrama con gran prodigalidad los dones del ingenio y la imaginación para dejar luego que esos vientos empujen la barca de la vida, sin poner de timonera la razón, ni al juicio del piloto de la travesía. La oscuridad envolvía sus orígenes. Las circunstancias lo arrastraron pronto a una vida pública y no tardó en gastar el patrimonio paterno en el mundo de modas y lujos del que formaba parte. Durante los años irreflexivos de su juventud, los más distinguidos frívolos de su tiempo lo adoraban, lo mismo que el joven monarca, que escapaba de las intrigas de palacio y de los arduos deberes de su oficio real y hallaba constante diversión y esparcimiento del alma en su don de gentes. Los impulsos de mi padre, que jamás controlaba, lo metían siempre en unos aprietos de los que no era capaz de salir recurriendo solo a su ingenio. Y así, la acumulación de deudas de honor y peculio, que hubieran supuesto el derrumbamiento de cualquiera, la sobrellevaba él con gran ligereza e implacable hilaridad. Entre tanto, su compañía había llegado a resultar tan imprescindible en las mesas y reuniones de los ricos que sus desmanes se consideraban veniales y él mismo los recibía como embriagadores elogios. Esa clase de popularidad, como cualquier otra, resulta evanescente y las dificultades de toda condición con que debía contender aumentaban en alarmante proporción comparadas con los escasos medios a su alcance para eludirlas. En aquellas ocasiones el rey, que profesaba gran entusiasmo por él, acudía a su rescate y amablemente lo ponía bajo su protección. Mi padre prometía enmendarse, pero su disposición sociable, la avidez con que buscaba su ración diaria de admiración y, sobre todo, el vicio del juego, que lo poseía por completo, convertían en pasajeras sus buenas intenciones y en vanas sus promesas. Con la agudeza y la rapidez propias de su temperamento percibió que su poder en el círculo de los más brillantes comenzaba a declinar. El rey se casó y la altiva princesa de Austria, que como reina de Inglaterra pasó a convertirse en faro de las modas, veía con malos ojos sus defectos y con desagrado el aprecio que el rey le profesaba. Mi padre percibía que su caída se avecinaba, pero lejos de aprovechar esa calma final anterior a la tormenta para salvarse, se dedicaba a ignorar un mal anticipado realizando aún mayores sacrificios a la deidad del placer, árbitro engañoso y cruel de su destino. El rey, que era hombre de excelentes aptitudes, pero fácilmente gobernable, pasó a convertirse en abnegado discípulo de su consorte y se vio inducido por ella a juzgar con extrema desaprobación primero y con desagrado después la imprudencia y las locuras de mi padre. Cierto es que su presencia disipaba los nubarrones, su cálida franqueza, sus brillantes ocurrencias y sus complicidades lo hacían irresistible. Y sólo cuando, distante él, nuevos relatos de sus errores llegaban a oídos reales, volvía a perder su influencia. Los hábiles manejos de la reina sirvieron para dilatar aquellas ausencias y acumular acusaciones. Finalmente, el rey llegó a ver en él una fuente de perpetua zozobra, pues sabía que habría de pagar con tediosas homilías el placer breve de su frecuentación y que a él seguirían llegando los relatos dolorosos de unos excesos cuya velocidad no eran capaz de refutar. Así, el soberano decidió concederle un último voto de confianza. Si le fallaba, perdería su favor para siempre. La escena hubo de resultar de gran interés e intensamente apasionada. Un monarca poderoso, conocido por una bondad que hasta entonces le había llevado a mostrarse voluble y después muy serio en sus admoniciones, alternando la súplica con la reprimenda, rogaba a su amigo que se ocupara de sus verdaderos intereses, que evitara resueltamente esas fascinaciones que, en realidad, desertaban de él con rapidez y dedicara sus inmensos dones a cultivar algún campo digno en el que él, su soberano, sería su apoyo, su sostén, su seguidor. Toda aquella bondad alcanzó a mi padre y durante un momento ante él desfilaron sueños de ambición. Pensó que sería bueno cambiar sus planes presentes por deberes más nobles. de modo que, con sinceridad y fervor, prometió lo que se le requería. Como prenda de aquel favor renovado, recibió de su señor real una suma de dinero para cancelar sus apremiantes deudas y comenzar su nueva vida bajo buenos auspicios. Aquella misma noche, todavía henchido de gratitud y buenos propósitos, perdió el doble de aquella suma en la mesa de juego. En su afán por recuperar las primeras pérdidas, realizó apuestas a doble o nada, con lo que incurrió en una deuda de honor que de ningún modo podía asumir. Demasiado avergonzado para recurrir de nuevo al rey, se alejó de Londres, de sus falsas delicias y sus miserias duraderas y, con la pobreza de su prúnica compañía, se enterró en la soledad de los montes y los lagos de Cumbria. Su ingenio, sus bon mots, el recuerdo de sus atractivos personales, perduraron largo tiempo en las memorias y se transmitían de boca en boca. Si se preguntaba dónde se hallaba aquel paladín de la moda, aquel compañero de los nobles, aquel haz de luz superior que brillaba con esplendor ultraterreno en las reuniones de los alegres cortesanos, la respuesta era que se encontraba bajo un nubarrón, que era un hombre extraviado. Nadie creía que le correspondiera prestarle un servicio a cambio del placer que él les había proporcionado, ni que su largo reinado de ingenio y brillantez mereciera una pensión tras su retiro. El rey lamentó su ausencia, le encantaba repetir sus frases, relatar las aventuras que habían vivido juntos, ensalzar sus talentos, pero ahí concluía su tributo. Entretanto, olvidado, mi padre no conseguía olvidar. Lamentaba la pérdida de lo que necesitaba más que el aire o el alimento, la emoción de los placeres, la admiración de los nobles, la vida de lujo y refinamiento de los grandes. La consecuencia de todo ello fueron unas fiebres nerviosas que le curó la hija de un granjero pobre, bajo cuyo techo se cobijaba. La muchacha era encantadora, amable y, sobre todo, buena con él. No ha de sorprender que un ídolo caído de alcurnia y belleza pudiera, aún en aquel estado, resultar elevado y maravilloso a ojos de la campesina. Su unión dio lugar para un matrimonio condenado desde el principio, del que yo soy el vástago. A pesar de la ternura y la bondad de mi madre, su esposo no podía dejar de deplorar su propio estado de degradación. Nada acostumbrado al trabajo, ignoraba de qué modo podría contribuir al mantenimiento de su creciente familia. A veces pensaba en recurrir al rey, pero el orgullo y la vergüenza se lo impedían. Y, antes de que sus necesidades se hicieran tan imperiosas como para forzarlo a trabajar, murió. Durante un breve intervalo, antes de la catástrofe, pensó en el futuro y contempló con angustia la desolada situación en que dejaría a su esposa y a sus hijos. Su último esfuerzo consistió en una carta escrita al rey, conmovedora y elocuente, salpicada de los ocasionales destello de aquel espíritu brillante inseparable de él. En ella ponía a su viuda y sus huérfanos a merced de su regio señor y expresaba la satisfacción de saber que, de ese modo, su prosperidad quedaría más garantizada tras su muerte de lo que había estado en vida suya. Confió la carta a un noble que, no lo dudaba, le haría el último y nada costoso favor de entregarla al monarca en mano. Así, mi padre murió endeudado y sus acreedores embargaron inmediatamente su escasa hacienda. Mi madre, arruinada y con la carga de dos hijos, aguardó respuesta semana tras semana, mes tras mes, con creciente impaciencia, pero esta no llegó jamás. Carecía de toda experiencia más allá de la granja de su padre y la mansión del dueño de la finca en que ésta se encontraba era lo más parecido al lujo que era capaz de concebir. En vida de mi padre se había familiarizado con los nombres de la realeza y de la corte, pero aquellas cosas, perniciosas según su experiencia personal, le parecían, tras la pérdida de su esposo, que era quien les otorgaba sustancia y realidad, vagas y fantásticas. Si, bajo cualquier circunstancia, tal vez se hubiera armado del suficiente valor como para dirigirse a los aristócratas que éste mencionaba, el poco éxito obtenido por él en su intento le llevaba a desterrar la idea de su mente. Así, no veía escapatoria a la penuria. Su dedicación perpetua, seguida del pesar por la pérdida del ser maravilloso por el que seguía profesando ardiente admiración, así como el trabajo duro y una salud delicada por naturaleza, terminaron por liberarla de la triste repetición de necesidades y miserias. La condición de sus hijos huérfanos era particularmente desolada. Su propio padre había emigrado desde otra zona del país y llevaba bastante tiempo muerto. Carecían de parientes que los llevaran de la mano. Se habían convertido en seres descastados, paupérrimos y sin amigos, para quienes el sustento más parco era cuestión del favor de otros y a quienes se trataba simplemente como hijos de campesinos, aunque más pobres que los más pobres, unos campesinos que, al morir, los habían dejado, herencia ingrata, a merced de la avara caridad de la tierra. Yo, el mayor de los dos, tenía cinco años cuando murió mi madre. El recuerdo de las conversaciones de mis progenitores y el de las palabras que ella se esforzaba por inculcarme en la memoria en relación con los amigos de mi padre, con la pobre esperanza de que, algún día, llegara a sacar provecho de aquel conocimiento, flotaban como un sueño indefinido en mi mente. Me figuraba que yo era superior a mis protectores y compañeros, pero no sabía ni en qué modo ni por qué. La sensación de herida, asociada al nombre del rey y a la nobleza, perduraba en mí, pero de aquellos sentimientos no podía extraer conclusiones que me sirvieran de guía para mis acciones. El primer conocimiento verdadero de mí mismo fue así el de un huérfano indefenso entre los valles y páramos de cumbria. Me hallaba al servicio de un granjero y, con un callado en la mano y mi perro junto a mí, pastoreaba un rebaño de ovejas numeroso en las tierras altas de las inmediaciones. No he de cantar las excelencias de dicha vida, pues los sufrimientos que inflige superan con creces los placeres que proporciona. Existía, sí, una libertad en ella, la compañía de la naturaleza y una soledad despreocupada. Pero esas cosas, por más románticas que fueran, se compadecían poco con el deseo de acción y el afán de ser aceptado por los demás que son propios de la juventud. Ni el cuidado de mi rebaño ni el cambio de las estaciones bastaban para domesticar mi espíritu inquieto. Mi vida al aire libre y el tiempo que pasaba desocupado fueron las tentaciones que no tardaron en llevarme al desarrollo de unos hábitos delictivos. Me asocié con otros que como yo también carecían de amistades y con ellos formé una banda de la que yo era cabecilla y capitán. Pastores todos mientras los rebaños pacían diseminados por los prados nosotros planeábamos y ejecutábamos numerosas fechorías que nos granjeaban la ira y la sed de venganza de los paisanos. Yo era el jefe y protector de mis camaradas y como destacaba sobre ellos muchas de sus malas obras se me atribuían a mí. Pero si bien soportaba castigos y dolor por salir en su defensa con espíritu heroico también exigía a modo de recompensa sus elogios y obediencia. Con semejante escuela fui adquiriendo un carácter rudo y firme. El hambre de admiración y mi poca capacidad para controlar los propios actos que había heredado de mi padre alimentadas por la adversidad me hicieron atrevido y despreocupado. Era duro como los elementos y poco instruido como las bestias a las que cuidaba. Con frecuencia me comparaba con ellas y al hallar que mi principal superioridad se basaba en el poder no tardé en convencerme de que era únicamente en poder en lo que yo era inferior a los mayores potentados de la tierra. Así ignorante de la refinada filosofía y perseguido por una incómoda sensación de degradación producto de la verdadera situación en la que me hallaba. Vagaba por las colinas de la civilizada Inglaterra tan indómito y salvaje como aquel fundador de Roma armamantado por una loba. Obedecía sólo a una ley que era la del más fuerte y mi mayor virtud era no someterme jamás. Permítas a mí con todo retractarme de la frase que acabo de enunciar sobre mí mismo. Mi madre al morir además de sus otras lecciones medio olvidadas y jamás puestas en práctica me hizo prometerle con gran solemnidad que velaría fraternalmente por su otro retoño y yo cumplía con ese deber lo mejor que podía con todo el celo y el afecto de que mi naturaleza era capaz. Mi hermana era tres años menor que yo me ocupé de ella desde su nacimiento y cuando nuestra diferencia de sexos que nos llevó a recibir distintos empleos nos separó en gran medida ella siguió siendo objeto de mi amor y mis cuidados huérfanos en toda la extensión de la palabra éramos los más pobres entre los pobres los más despreciados entre los olvidados si mi osadía y arrojo me valían cierta aversión respetuosa su juventud y su sexo ya que no movían a la ternura al hacerla débil eran la causa de sus incontables mortificaciones además su carácter le impedía atenuar los efectos perniciosos de su baja extracción se trataba de un ser singular y como yo había heredado mucha de la disposición peculiar de nuestro padre su rostro todo expresión sus ojos sin ser oscuros resultaban impenetrables por lo profundos en su mirada inteligente parecían descubrirse todos los espacios y uno sentía que el alma que la habitaba abarcaba todo un universo de pensamiento de tez muy blanca los cabellos dorados le caían por las sienes y la intensidad de su tono contrastaban con el mármol viviente sobre el que se posaban su tosco vestido de campesina que parecería desentolar con los sentimientos refinados que su rostro expresaba le sentaba sin embargo y curiosamente de lo más bien era como una de esas santas de Guido con el cielo en el corazón y en la mirada de manera que al verla solo pensabas en el interior y las ropas e incluso los rasgos se tornaban secundarios ante la inteligencia que radiaba de su semblante y sin embargo a pesar de todo su encanto y nobleza de sentimientos mi pobre perdita pues tal era el fantasioso nombre que le había impuesto su padre moribundo no era del todo santa en su disposición sus modales resultaban fríos y retraídos de haber sido criada por quienes la hubieran contemplado con afecto tal vez habría sido distinta pero sin amor abandonada pagaba con desconfianza y silencio la bandad que no recibía se mostraba sumisa con aquellos que ejercían la autoridad sobre ella pero una nube perpetua fruncía su ceño parecía esperar la enemistad de todo el que se le acercaba y sus acciones se veían instigadas por el mismo sentimiento siempre que podía pasaba su tiempo en soledad llegaba a los lugares menos frecuentados escalaba hasta peligrosas alturas con tal de hallar en los espacios más recónditos la ausencia total de compañía de la que gustaba envolverse solía pasar horas enteras caminando por los senderos de los bosques trenzaba guirnaldas de flores y hiedras y contemplaba el temblor de las sombras y el mecerse de las hojas a veces se sentaba junto a los arroyos y con el pensamiento detenido se dedicaba a arrojar pétalos o guijarros a las aguas y a ver cómo estos se hundían y aquellos flotaban también fabricaba barquitos hechos de cortezas de árbol o de hojas con plumas por velas y se dedicaba a observar su navegación entre los rápidos y los remansos de los riachuelos mientras lo hacía su desbordante imaginación creaba mil y una combinaciones soñaba con terribles desgracias en el mar y en campaña se perdía con delicia en aquellos caminos por ella inventados para regresar a regañadientes al anodino detalle de la vida ordinaria la pobreza era la nube que ocultaba sus excelencias y todo lo que era bueno en ella parecía a punto de perecer por falta del rocío benefactor del afecto ni siquiera gozaba de la misma ventaja que yo en el recuerdo de sus padres se aferraba a mí su hermano como su único amigo pero esa unión le valía aún más el rechazo que le profesaban sus protectores que magnificaban sus errores hasta convertirlos en crímenes de haber sido educada en esa esfera de la vida a la que por herencia su delicada mente y su persona correspondían habría sido objeto casi de adoración pues sus virtudes resultaban tan eminentes como sus defectos todo el genio que ennoblecía la sangre de su padre ilustraba la suya una generosa marea corría por sus venas el artificio la envidia y la avaricia se hallaban en las antípodas de su naturaleza sus rasgos cuando los alumbraban sentimientos benévolos podrían haber pertenecido a una reina sus ojos brillaban y en aquellos momentos su mirada desconocía todo temor aunque por nuestra situación y disposiciones nos hallábamos casi del todo privado de las formas usuales de relación social formábamos un fuerte contraste el uno respecto al otro yo siempre precisaba del estímulo de la compañía y el aplauso mientras que perdita se bastaba a sí misma a pesar de mis malos hábitos mi disposición era sociable a diferencia de la suya retraída mi vida transcurría entre realidades tangibles la suya era un sueño de mí podría decirse incluso que amaba a mis enemigos pues al espolearme ellos en cierto modo me proporcionaban felicidad a perdita en cambio casi le desagradaban sus amigos pues interferían en sus estadios de ánimo visionarios todos mis sentimientos incluso los de exultación ni triunfo se tornaban en amarguras y de ellos no participaban otros perdita huía hacia la soledad incluso estando alegre y podía pasar un día y otro sin expresar sus emociones ni buscar sentimientos afines a los suyos en otras mentes y no sólo eso era capaz de adorar el aspecto y la voz de alguna amiga y de morarse en ella con ternura mientras su gesto expresaba la más fría de las reservas en ella una sensación se convertía en sentimiento y jamás hablaba hasta que había mezclado sus percepciones de objetos externos con otros que eran creación de su mente era como suelo fértil que se impregnaba de los aires y los rocíos del cielo y los devolvía a la luz transformados en frutos y flores pero como el suelo también se mostraba con frecuencia oscura y desolada arada sembrada una vez más con semillas invisibles perdita vivía en una granja de césped bien cortado que descendía hasta el lago de Ullswater un bosque de hallas trepaba colina arriba tras la casa y un arroyo murmurante corría manso siguiendo la pendiente sombreado por los álamos que flanqueaban sus orillas hasta el lago yo vivía con un campesino cuya casa se hallaba más arriba entre los montes tras ella se alzaba un risco en cuyas grietas expuestas al viento del norte la nieve perduraba todo el verano antes del alba conducía mi rebaño de ovejas hasta los pastos y lo custodiaba durante todo el día se trataba de una vida muy dura pues la lluvia y el frío abundaban más que los días soleados pero yo me enorgullecía de despreciar los elementos mi perro fiel se ocupaba del rebaño mientras yo me escapaba para reunirme con mis camaradas con los que perpetraba mis fechorías al mediodía volvíamos a encontrarnos y tras deshacernos de nuestros alimentos de campesinos encendíamos una hoguera que manteníamos viva para asar en ella las piezas de ganado que robábamos en las propiedades vecinas después contábamos historias de huidas por los pelos de combates con perros de emboscadas y fugas mientras como los gitanos compartíamos la cazuela la búsqueda de algún cordero perdido o los medios por los que eludíamos o pretendíamos eludir los castigos ocupaban las horas de la tarde al caer la noche mi rebaño regresaba a su corral y yo me dirigía a casa de mi hermana eran raras las ocasiones en que ciertamente escapábamos sanos y salvos como suele decirse nuestro exquisito manjar solía costarnos golpes y cárcel en una ocasión con trece años me enviaron un mes a la prisión del condado si moralmente salí de ella tal como había entrado mi sentimiento de odio hacia mis opresores se multiplicó por diez ni el pan ni el agua aplacaron mi sangre y la soledad de mi encierro no llegó a inspirarme buenos pensamientos me sentía colérico impaciente triste mis únicas horas de felicidad eran las que dedicaba a urdir planes de venganza que perfeccionaba durante mi soledad forzosa de modo que durante toda la estación siguiente me liberaron a principios de septiembre no dejé nunca de obtener grandes cantidades de exquisitos alimentos para mí y para mis camaradas aquel fue un invierno glorioso la fría escarcha y las intensas nevadas aturdían el ganado y mantenían a los ganaderos junto a sus hogares robábamos más piezas de las que podíamos comer y hasta mi perro fiel se puso más lustroso a fuerza de devorar nuestras obras de ese modo fueron transcurriendo los años y los años no hacían sino añadir a mi existencia un amor renovado por la libertad así como un profundo desprecio por todo lo que no fuera tan silvestre y tan rudo como yo a los 16 años mi aspecto era el de un hombre hecho y derecho alto y atlético me había acostumbrado a ejercer la fuerza y a resistir los embates de los elementos el sol había curtido mi piel y andaba con paso firme consciente de mi poder ningún hombre me inspiraba temor pero tampoco sentía amor por ninguno en épocas posteriores al volver la vista atrás contemplaría con asombro lo que entonces era lo indigno que hubiera llegado a ser de haber preservado en mi vida delictiva mi existencia era la de un animal y mi mente se hallaba en peligro de degenerar hasta convertirse en lo que conforma la naturaleza de los brutos hasta ese momento mis hábitos salvajes no me habían causado daños irreparables mis fuerzas físicas habían crecido y florecido bajo su influencia y mi mente sometida a la misma disciplina se hallaba curtida por las virtudes más duras con todo la independencia de que hacía gala me instigaba a diario a cometer actos de tiranía y mi libertad se convertía en libertinaje me hallaba en los límites del hombre las pasiones fuertes como los árboles de un bosque ya habían echado raíces en mí y estando a punto de ensombrecer con su desbordante crecimiento la senda de mi vida ansiaba dedicarme a empresas que fueran más allá de mis hazañas infantiles y me formaba sueños enfermizos de acciones futuras evitaba a mis antiguos camaradas y no tardé en perder su amistad todos llegaron a la edad en que debían cumplir con los destinos que la vida les deparaba yo un desheredado sin que nadie me sirviera de guía o tirara de mí me hallaba estancado los viejos empezaron a señalarme como mal ejemplo los jóvenes a verme como a un ser distinto a ellos yo los odiaba a todos y en la última y peor de mis degradaciones empecé a odiarme a mí mismo me aferraba a mis hábitos feroces aunque al tiempo los despreciaba a medias proseguía mi guerra contra la civilización y a la vez albergaba el deseo de pertenecer a ella regresaba una y otra vez al recuerdo de todo lo que mi madre me había contado sobre la existencia pasada de mi padre contemplaba las pocas reliquias que conservaba de él y que hablaban de un refinamiento mucho mayor del que podía hallarse en aquellas granjas de montaña pero nada de ello me servía de guía para conducirme a otra forma de vida más agradable mi padre se había relacionado con los nobles pero lo único que yo sabía de aquella relación era el olvido que le había seguido solo asociaba el nombre del rey al que mi padre agonizante había elevado sus últimas súplicas bárbaramente desoídas por él a las ideas de cruel injusticia así como el resentimiento de estas me causaban yo había nacido para ser algo más grande de lo que era y más grande habría de ser pero la grandeza al menos para mi percepción distorsionada no tenía por qué identificarse con la bondad y mis ideas más descabelladas no se detenían ante consideraciones morales de ninguna clase cuando se agolpaban en mis delirios de distinción así yo me hallaba en lo alto de un pináculo sobre un mar de maldad que se extendía a mis pies a punto de precipitarme y sumergirme en él de abalanzarme como un torrente sobre todos los obstáculos que me impedían alcanzar el objeto de mis deseos cuando la influencia de un desconocido vino a posarse en la corriente de mi fortuna alterando su indómito rumbo transformándolo en algo que por contraste era como el fluir apacible de un riachuelo que describiera meandro sobre un prado y bien aquí hemos terminado este primer capítulo bueno hemos conocido al que supuestamente es el protagonista del libro bueno ha tenido una infancia una vida un poco tortuosa melodramática ¿no? con mala suerte y bueno ha tenido que ir abriéndose paso un poco así con la mala vida digamos ¿no? puteando un poquito a los vecinos como quien dice bueno espero haberme ganado tu me gusta y vuestra suscripción que te haya gustado y lo hayas disfrutado y nos veremos en el capítulo 2 hasta luego